Buenas noches, gracias por asistir nuevamente en la reunión mensual del Foro de Seguridad. Tenemos caras nuevas, que ahora se van a presentar, y autoridades, por supuesto. Una de las cosas que hoy nos queda desde la reunión anterior es que un poquito nos había quedado la sensación porque en la reunión anterior se estaba preparando lo que correspondía a seguridad del evento que era acercarte. Y la verdad que la última reunión que tuvimos, que había sido unos días anteriores, nos fuimos un poco preocupados porque nos decían que no iba a ser posible porque se pensaba que había mucha afluencia de gente, que en realidad hubo mucha afluencia de gente, pero que iba a ser un poco conflictivo de poder controlar. Pero la verdad que nos llevamos una agradable sorpresa. Quiero hacer hincapié en esto, felicitar en el nombre de ustedes a su comisario, al señor Paulini, que fue el que estuvo a cargo de la logística y de la parte de reunir las partes correspondientes de seguridad que trabajaron, al director de tránsito, que estuvo ensamblado con él trabajando, también desde su captra el delegado López, que también estuvo a cargo con algunas de sus personas también trabajando y colaborando. Pero sobre todas las cosas, felicitar a la parte de la policía porque estuvo espectacular. Fue increíble, o sea, me consta que lo vimos, fue increíble de la forma que trabajaron. Con poca gente, con muy poca gente, e inclusive controlando, que me llamó poderosamente la atención verlo, digo Miguel porque tenemos una confianza, gracias a Dios en este pueblo tenemos esa confianza, verlo parar a los chicos que se habían pedido en todo momento que no se vendiera alcohol. Bueno, siempre hay alguno que cae descolgado, pero colocó también a los chicos que habían venido, creo que eran de Junín, ¿pueden ser? De Arrecife Junín, los colocó de una manera que no permitían que pasaran con nada de alcohol. Y la verdad que fue una maravilla la fiesta, así que felicitaciones, háganselos llegar porque la verdad que estuvo muy bien y bueno, a las demás personas que colaboraron en esto. Y ahora, aprovechando que sale el canal, está en su comisario nuevo, ¿te querés presentar? Sí, buenas tardes a todos, mi nombre es María Suárez, su comisario. Bueno, hace 10 días me presenté en esta ciudad y vengo de otras dependencias, he trabajado en zona norte de la provincia de Buenos Aires y bueno, a voltear mi experiencia en este lugar que me dio el Jefe Comunal y el Intendente. Y por último, decir que hoy pensábamos contar, porque nos habían comentado de que hoy iban a venir distintos concejales para ponerse a tono con lo que iba pasando y en el hecho de poder crear anteproyectos y proyectos para nuevas ordenanzas, pero Carolina, tengo que volver a reiterar que sos la única que sigue viniendo. Esperemos que en algún momento puedan hacerse un lugarcito y llegarse, porque lo que necesitamos justamente es eso, el apoyo de ellos para que puedan legislar, porque son los quienes legislan, nosotros podemos estar desde este lugar diciendo tal o cual cosa, pero que va a quedar en eso en tanto y en cuanto, desde el Consejo Deliberante, no se tomen el compromiso de estar donde corresponde, para lo cual el pueblo lo votó. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches.